Y aquí estamos de nuevo con un video mas Y en esta ocasión les traigo CLASS ROYAL Bueno de hecho conozco un poquito el juego No lo conozco a la perfección pero por lo menos me se defender algo Así que para hacerlo mas interesante este video Jugaremos 3 partidas Y por cada torre que yo pierda Me voy a comer una taja de limón Una taja o un pedazo Y se estarán preguntando por qué no me como el limón completo Los limones están caros Así que vamos a traer los limones Voy a traerlos Los limones Los limones Ay joder No no hay limones Me toco una lechuga Acá hay limones Ah no hijo de mas si hay limones Y son de los grandes Así se pelan los limones Bueno aquí tengo los limones Por cada torre tengo que comerme un pedazo de esto Lo voy a dejar por aquí Ahora si Deseenme suerte Unos momentos después Lancemosle este robot Y le lanzamos estas para que lo protejan al robot O sea que Si nosotros lanzamos No Lo destruyeron Ay que le lanzo Que le lanzo Que le lanzo Si le lanzo un gigante El me lanza duendes Y si le lanzo duendes Pues también me lanza cosas Así que Le voy a lanzar el caballero Le voy a lanzar esta vaina Para que no tenga con que defenderse Y le voy a lanzar Las estas Todo en un solo A ver si puede Si puede defenderse El robot El robot No importa el robot Que madre Ay no Ay no Ay no 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 Necesito voladores Necesito voladores Vamos rápido No me va a destruir No 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 Bueno Ay no Ay no 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 Vamos caballero Yo confío en ti Yo te proclamo ganador Eso buenísima Bueno le hicimos algo de daño Le hicimos algo de daño Le voy a lanzar unas haritas por aquí Listo 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 Pues madre me hizo harto daño Me hizo harto daño Uh tengo esas dos cartas Esas dos cartas yo podría Ahora Ahora lo hago Ahora lo voy a hacer Con esta gano A ver papu De donde vas Oh no Esto no era parte del trato Buenísima Buenísima Antes de irse al otro Al otro barrio Destruye una torre Buena buena Excelente Me sirve Me sirve 482 Y cuando tiene 482 Sabes lo que pasa Mando al robot Y es cuando la cago Voy a mandar al robot Lo voy a mandar al robot Lo voy a mandar al robot No importa que pase No importa que pase No importa que pase Voy a mandar a todos Voy a mandar a todos Voy a mandar a todos No importa que es lo que suceda No importa que es lo que suceda Voy a mandar a todos Voy a mandar a todos Voy a mandar a todos los poderosos vamos 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 robot yo confío en ti yo confío en ti vámonos 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 vamos 200 800 500 vamos 400 ah ah que no 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 ¡Hombre, esos duendes no sirven para nada! ¡Ah! Esperemos, pensemos tranquilamente ¡Woo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No importa que tenga que comer más limón! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, muchachos! ¡Listo! ¡Ahora yo le voy a mandar esto acá! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Con esta gano! ¡Con esta me proclamo ganador! ¡Oh! ¡Con esta gano! ¡Con esta me proclamo ganador! ¡Con esta gano! 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 ¡Sue! 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 ¡S me gano un cofre mágico me gano un cofre mágico bueno ¿cuantas torres fueron? una ¿no? acepte el pendejo nomás fueron cinco torres así que ya tú saben ¡oh! ¡oh limón! una ¡oh! ¡ay hue madre! este limón estaba podrido ¡oh! 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 no me hagas pasar este sufrimiento tan feo suscríbete por una suscripción y bueno ya hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado y ya saben que si les gusta el si les gustó el contenido pueden suscribirse y dejar su hermosísimo like que eso me ayuda y me apoya demasiado y le mando un gran saludo a Jonathan Barredas gracias parcero por mirar mis videos y si tú quieres también un saludo no olvides de suscribirte y dejar un comentario diciéndome parce quiero un saludo y yo te lo daré en el siguiente video bueno sigamos y gracias por mirar este video y nos vemos al siguiente chao